¡Ay! Y aquí te canta El Hijo de Ruth De la noche buena y mi espera de año nuevo En el carnaval es cuando lo soman De la noche buena y mi espera de año nuevo En el carnaval es cuando lo soman Porque en esa fiesta es cuando más veo Es cuando más bailo con toda libertad Viva, 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 viva el carnaval Ya llegó la fiesta y vamos a gozar Viva, 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 viva el carnaval Ya llegó la fiesta y vamos a gozar Y nuevamente Laurey Y Anthony de Jesús ¡Ay! Viva, 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 viva el carnaval Ya llegó la fiesta y vamos a gozar Viva, 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 viva el carnaval Ya llegó la fiesta y vamos a gozar Y aquí te traigo los tambores de mi tierra Con la palma, con la palma, con la palma Ballero baile en la espina de aire Gracias por ver el video